No sabemos cuánto extrañan su lugar de origen estos personajes. Sí sabemos que todo eso les durará solo unos minutos. Especial, clandestino, en Corto Cisat. Trabajos de directores de distintos países y distintas maneras de sufrir la distancia. Especial, clandestino, en Corto Cisat. El próximo jueves, por Isat. ¡Suscríbete al canal!